Siempre he de adorar eternamente Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Siempre he de adorarte eternamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi fe Te llevo perdida el corazón Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ser feliz mis días Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días Mi vida para ser feliz mis días No voy a alejar Si tu amor llegó a ti Y Gracias por ver el video.